hola amigos del canal de youtube bueno pues el día de hoy les vamos a mandar un abrazo fuerte para todos los amigos del canal feliz inicio de año 2018 el día de hoy vamos a realizar una grabación de un auto estéreo de un ibiza aquí lo podemos observar este auto estéreo nos llega al banco de trabajo ya que el auto estéreo retiraron la batería y en estos momentos está marcando error safe code 2 en estos casos cuando tenemos este problema pues tenemos que realizar lo siguiente recuerden que entre nuestros vídeos hemos realizado algunas codificaciones con la computadora a través de un programador y otras veces también lo hemos hecho sin computadora bueno el día de hoy vamos a mostrarles algo sencillo también para que lo puedan solucionar ya sea a mis alumnos ya sea la gente en general o algunas personas que tienen este este auto estéreo en su coche y por alguna razón ya les marca algún error safe code 2 bueno aquí les voy a mostrar una solución rápida y sencilla primeramente apagamos el estéreo y obviamente en la austeridad lo tengo preparado para esto solamente yo les voy a mostrar que tendrías que quitar lo que es la tapa tendrías que retirar lo que es el mecanismo desconectarlo y en ese momento al poder hacer esto tenemos que ver nosotros toda la estructura de nuestra tarjeta obviamente entre el análisis que vamos a hacer nosotros veremos que este es el sistema de control en este se encuentra una memoria flash y de lado posterior o sea de este lado vamos a encontrar lo que es una memoria eprom que se utiliza para la versión del auto estéreo ibiza entonces que vamos a hacer aquí bueno como lo hemos visto en algunos vídeos no todos los estereos se prestan para poder hacer esto pero en el caso de ibiza nosotros podemos retirar ya sea con una estación de aire o para las personas que no tienen una estación de aire rápidamente aplicamos soldadura en sus dos terminales o los dos extremos de la memoria y en ese momento nosotros podemos ir quitando esta memoria recordando obviamente que al quitarla debemos de retirar el exceso de soldadura para que no voy a hacer corto algunas de sus terminales y esto pueda pues provocar un problema secundario para esto vamos a utilizar nuestra malla para desoldar para limpiar nuestras terminales ya está listo después de esto les vamos a mostrar que ya nos encuentra la presencia de la memoria eprom aquí podemos ver que ya nos encuentra ya limpiamos la soldadura aquí podemos obviamente utilizar tanto alcohol isopropílico para poder realizar una limpieza de nuestra tarjeta y obviamente recuerden ustedes que en el momento que hacemos esto vamos a limpiar nuestra tarjeta utilizando un pequeño cepillo y estando listo es importante que obviamente si ustedes retiraron esta memoria la guarden ya que algunas veces pueden ustedes a través de esta memoria utilizar un lector de memorias y poder hacer un cambio de la codificación del auto estéreo recuerden no le va a afectar en nada siempre y cuando el auto estéreo pues siga teniendo sus polarizaciones adecuadas para poder encender después de esto vamos a mostrarles ahora sí que ya al nosotros tener el auto estéreo listo sin la memoria vamos a encender nuestra fuente de alimentación en ese momento ya están sus corrientes listas encendemos el auto estéreo y en ese momento el auto estéreo ya queda completamente directo aquí nosotros podemos ver que el auto estéreo realiza todas sus funciones puede hacer cambio de estaciones sin problema alguno si obviamente aquí ya necesitaríamos instalar la antena podemos hacer cambio de estaciones podemos guardar si yo quiero memorias sin problema alguno apagamos volvemos a encender y el auto estéreo queda completamente liberado espero compañeros el vídeo que vimos el día de hoy en el canal de youtube de artemio álvarez pues les sirva para que ustedes puedan solucionar problemas en auto estéreos de agencia de la marca seat ibiza recordando también que esto lo pueden llevar a cabo para poder ganarse un dinero extra en el momento que ustedes quieran realizar codificaciones recuerden que si quieren alguna codificación de algún otro modelo no se les olvide mandarme algún comentario positivo de alguna marca y modelo en especial de auto estéreo y con gusto vamos a realizar algunos tutoriales sobre auto estéreos de agencia para que ustedes puedan tener soluciones y ganancias extras bueno compañeros pues se despide de ustedes artemio álvarez nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!